Hola muchachos, ¿se acuerdan de mí? Estoy comiendo chocotorta congelada Hoy me mandé una siesta Ayer dormí, 10 horas y 10 minutos Todavía se duró un poquito más de frío Pero es un helado, literal Hoy en 2018 Hace mucho que no hago un video como muy personal Por manera de un día que hace casi 40 grados de térmica Es decir, ¿qué carajo? Estoy haciendo mi día Estamos en... En octubre Muchos sabrán, otros no sabrán Desde una carrera Detrás de unas dificultades en mi vida Y en mi relación personal con mis padres Obviamente Lo que estás haciendo Persona que se sacó siempre muy buenas notas en el colegio De repente, che, no me gustó la carrera En 2021 terminé el secundario En 2022 arranco el CC Arranqué Mientras estuve en el secundario Segundo cuatrimestre de 2021 Hice Sociedad y Estado Que la rendí en el verano Ese me encantó Hice mi grupito de amigos que fue un llanto antes de arrancar porque me había tocado turno noche Y yo como turno noche No Creí una banda con tallar de dibujo, todo Pero bueno, la probé Dale, entremos a la carrera Tanto la esperamos, ¿no? Hago videos, hago edits Diseño imagen y sonido En realidad, en mi test vocacional Me había salido diseño gráfico Había pensado y fue tipo No, sí, pero no Ya ni sé dónde me quedé Me vine eligiendo Fue como por descarte Obviamente, universidad pública Esta era como No me maten Tiene que ser una carrera tan difícil Que esta O sea, no tiene nada que ver Pero es como Yo no sabía qué estudiar Y fue tipo, bueno Me gusta el cine Me gusta editar Vamos a mandarla a esta ¿Entré a la carrera? No En el CBC Mis amigos de Tipo Carreras distintas Entrás ahí No tenés más esos compañeros No sé por qué Es como que ya estaban Todos los grupitos armados Es como que nadie Buscaba integrar a más personas Pero sociabilizaba Sí, lo hice No me motivaban las tareas tampoco No tenía ganas de hacerlas Que eran grupales Me servía Porque es como que Hacía poco o nada Porque tenía que ir Porque obviamente estaba cursando Una de las materias La dejé ahí nomás Porque cuando llegué a mi casa Es como que no me gustó la materia Y me la dejé a llorar Porque, che, no me gusta, viste La única materia que me gustaba Realmente era fotografía Así de todo esto Así Me costaba un montón Sentarme por ejemplo A estudiar sonido A ver las ondas Del sonido No sé A tracones A tracones Comer todo Y por algo emocional Sentirte culpable Es otro tema Cuando la dejé peor Empecé a hacer ejercicio Bastante Pero bueno Se iban alimentando para el ordo Una de las cosas Que le había dicho a mis papás Antes Cuando estaba así De que no me gustara la carrera Y no sabía si la quería seguir Era que me gustaba la pastelería Una de las cosas que me decía Era como Bueno Si te gusta Averigua Pero Tenés que saber Que es muy sacrificado Ya sé Pero bueno Es lo que me gusta Mi mamá no quería saber nada Con que yo estudie pastelería Te pago un curso si querés Es que otra cosa Para estudiar No tiene recortes Que va a dar en este video Porque yo estoy masticando Ay acabo de ver un colibri Nunca había visto uno acá Acá en mi casa Mi mamá quería todas las cosas Yo estudié la nutrición Yo estudié la inglesa Ah amo inglés Pero no lo voy a estudiar Soy una profesora de inglés Tiempo con psicóloga Todo Cuanto con mi papá Me dijo Bueno Dale Decidí Que voy a hacer este año Entonces le mostré En día de notar Profesional gastronómico Que es pastelería y cocina Pero después me agarró Bastante quicky Porque dije Mirá si no me gusta Como enseñan Mirá si no me gusta esto Tipo Distinto A estudiar en la UBA O sea Gastás plata obviamente Vas a gastar un montón En las maquetas y todo Pero bueno En lo otro estás pagando Una cuota todos los meses Hago cocina Después me gusta No sé Hago pastelería Estoy cerca De ser una cocinera profesional No Había arrancado En mi vida Había trozado Nada Un pollo A ese nivel Es algo básico Y que un montón de gente Lo hizo Y que un montón de gente Tampoco Porque ya trozado Lo hace su madre Y ustedes no lo hacen Está Cómo manejarme Y cocinar Con mucha más rapidez Lo demás Estoy re empalagada Que Dios me ayude Para bajar esto Arranco Voy a mostrarles Tengo los videos Desde marzo En esto Mucho hablan De no publicar Todo lo que uno hace Las energías Que otros transmiten El mal de ojo No puedo decir Que todas esas cosas Son 100% reales Pero hay algunas cosas Que sí Están medio así Estén como Tranquilito No subía Historias a Instagram De lo que hacía A mi cuenta Sino que lo subía A una cuenta Aparte Que me había hecho De recetas Obviamente No la recomendaba La gente No lo iba a poder Encontrar Que estés cómodo Si te agachas Si te mueves No te lo estés Ojo Un like ¿Tú sabes? No dices No teلام No vio Noves No sé Novedad No vio No voy Noiance Dijo No Una foto y leernos el coletivo. Estoy entrando, tengo mucho miedo. Bueno, los veo después. Al final sí sigo hablando, pero porque no hay nadie. Estoy sentada acá en una parte que es cafetería, pero que no es cafetería. Solo hay gente, no paren en la cocina. No sé si son gente que trabaja acá, son profesores o que... Estoy nerviosa, pero obvio, estoy contenta. Estoy como más nerviosa que otra cosa. Estoy leyendo rápido las cosas que vamos a hacer hoy. Obvio, no me acuerdo todo. La primera clase que me pida. En el baño hay un ruido tremendo. Este es el cambiador. Cambiador. Dios mío, no sé ni cómo poner mi uniforme, chico. No intenté. Fue solo un capo. Te ayudan todo. Es una clase individual. Yo necesito a uno ahí solo para mí. La sed que tengo. Dos mini pedacitos de budín me están empezando a pegar. Son las dos de la tarde. Diez minutos antes de las ocho de la mañana. Bueno, cuando yo estaba grabando justo entró alguien al baño y me dio mucha vergüenza. Primera clase. Fue traumática. Estaba traumada. Mis papás después obviamente se habían enojado, que no entiendo. Llegué y no fue como... Ay, estuvo buenísimo, ¿no? Pero porque, bueno, realmente la había pasado mal. Pero porque yo no sabía ni dónde estaba parada. Legumbrera. Y vos decís, ¿qué carajo es una legumbrera? Es una bandeja que tiene tipo bordes un poco altos. Yo que iba a saber eso. Es en chino. Hostia. ¿En dónde me metió yo? Hola. El chino es un colador, pero que es como un... Es un triángulo, literalmente, que tiene un palo acá para agarrar. O sea, es redondo, pero termina sin un triángulo y tiene un palo para agarrarlo. ¿Por qué hacen coladores tan raros? Poco había hecho en esa clase porque más que nada me lo había pasado lavando los platos. Ah, ¿va a ser esto así? Pero conforme a que fueron pasando las clases, fui sintiéndome más segura. Y ya sabía dónde estaban las cosas porque, claro, también en su primera clase yo no sabía dónde estaban los tenedores. Mejorando progresivamente, pero también porque fui practicando un montón. No en mi casa porque yo no tenía ni una tabla, ni un cuchillo. Ahora recién estoy teniendo las cosas, pero iba a prácticas libres, que básicamente eso. Vos elegís qué prácticas y tenés ahí el ayudante que te ayuda. ¿Hacés filetear un pescado? Yo, sí, yo. Ya queda re poco para terminar. Además era algo que no me animaba. O bueno, ya está. O sea, mis papás me dieron el impulso. Estoy pagando y confiando en mí. Es lo que estoy haciendo ahora. Estoy muy feliz de eso. Lo que me hace feliz porque yo cocino y me encanta, por ejemplo, cocinar mientras escucho música. Porque me lo hace más dinámico. Pero, por ejemplo, cuando estamos ahí, obviamente sin música. Y es como que no estoy pensando nada negativo. Es como que estoy entonada con eso. También estás rodeado de compañeros increíbles. Me encanta porque la paso bien. Me divierto, obviamente. A ver, me divierto porque estoy aprendiendo. O sea, que estoy en un restaurante ahí. Nuestros momentos serios. Pero también tenemos nuestros momentos donde nos divertimos y charlamos. Entonces el resto están todos serios. Pero bueno, yo necesito tirar un chistecito. Hablemos, por favor. Me pone contenta. Siempre fui como de cocinar muchos postres, cosas dulces, todo. Entonces también es gracioso eso. Y estoy estudiando cocina y no pastelería. O sea, porque capaz no las dos cosas. Lo hablé con un montón de compañeros y también querían hacer la parte de pastelería. Y solo se metieron a cocina. Y el año que viene van a hacer pastelería. No es un video de promoción de donde estudio. Porque a mí no me regalan nada. Ay, qué vergüenza igual subir esto, ¿no? Bueno, la descripción no va a decir nada de... La semana pasada, el viernes, rendí un examen, un final. Un recuperatorio. Porque había desaprobado el final de catering y pastas. En su momento fue traumático. Pero bueno, dale. Arrancó. Ponete a estudiar para recuperarlo. Fue hacer masas de pastas 500 veces. Tener pasta en freezer. También comida que me olvidé que había hecho y que se me puso fea. Que te da una bronca terrible. Ir a comprar para practicar el pollo. Juntarte con tu compañero en el instituto para practicar. Es algo que hago con amor. La felicidad también. Eso de cuando te sale algo bien. Estás mejorando. No hay nada mejor que eso. No estoy grabando tantos vlogs. Que bueno, voy a vivir un poquito en el momento. Porque capaz, qué sé yo. Yo soy una persona que grabo un montón. Pero porque realmente me encanta capturarlos. Me regalás una cartita. Yo la voy a tener ahí colgada. Guardo los tickets de las películas del cine. Yo soy de guardar las cosas. Me gustan todas esas cosas boludas. Dios mío, en la chocotorta. Con razón, nable. Vous calyez en la Marshmallow de David. Que sé yo. Con razón, que le quiero. whel